nos fuimos a ver a ver jugar el unión aquí vamos en camino con toda la gente le muestro un poquito del estadio buena vez habíamos logrado entrar el objetivo estábamos aquí en el estadio la gente estaba entrando ya la gente estaba bien parcha y está luego de haber esperado mucho me gusta había salido los arqueros de los juniors de barranquilla y la gente le gritaba así después de haber esperado mucho método salió por fin el ciclón de mi alma a calentar después de haber esperado se le hizo el recibimiento del ingreso a la cancha al jugador del unión y empezando el partido pero a pesar del 2 a 0 y que él ya está